Cierra interrogación. Video, salvan a Chanchito de Huayco al día siguiente se lo comen Diario Expreso. En el reciente programa de Mande Quiemande entrevistaron a Mary Malky, la dueña del Chanchito rescatado en el Huayco de Puente Piedra. Ella denunció a sus vecinos por comerse a su cerdito, sin su autorización. Frente a ello, lo residente le obsequiaron dos Chanchitos. Cierra interrogación. Video, aumento del caudal del río Chillón preocupa más de uno. Cierra interrogación. Video, explosión de planta de Galdeja cuatro heridos en Villa El Salvador. Cierra interrogación. Video, Jefferson Farfán vuelve a su barrio en Villa El Salvador para jugar una pichanga. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.